Hola chicas, ¿cómo están? Aquí Salón Dolas de Nueva Cuentas, amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño con efecto ojo de gato y estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Como pudieron observar, el acrílico y este es el pincel número 12 de la marca Believe, 100% Kolisky. Bueno, aquí vamos a estar haciendo la aplicación desde cero, como pueden ser, pues el diseño desde cero, ¿verdad? Va a haber un fallo más adelante que me dio risa, no lo quise borrar, pero ustedes lo van a estar viendo. Ahorita les voy a estar diciendo cuál es el fallo. Aquí estamos haciendo la primera aplicación de la perla de este color, que es un nude de la marca de Neofactory número 6. Lo vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de peralte y lo vamos a estar presionando con la punta del pincel, con la punta del pincel, perdón, donde pusimos la primer perla para ir sellando esa perla. Y al momento que nosotros vengamos trabajando la segunda perla, no se hagan escalones. Bueno, aquí ya una vez que lo hayamos difuminado bien y lo hayamos presionado, vamos a empezar a poner la perla del área de cutícula. Aquí fíjense cómo es que yo lo voy a hacer, por eso acerqué un poquito más la cámara. Vean cómo con la punta del pincel yo me lo voy llevando hacia todo lo redondito del área de cutícula y después con el cuerpo del pincel yo difumino. Vean cómo lo voy haciendo. Lo voy presionando perfectamente bien. Si tú, el área de cutícula no te queda redondito, deja que tu acrílico se autonivele y si no, le puedes humedecer el pincel y con la punta del pincel tú vas a limpiar la zona de cutícula dejando esa forma redondita. Recuerda que debes dejar un milímetro despegado de la zona de cutícula el acrílico para evitar el levantamiento prematuro. Ya una vez que ustedes vieron cómo puse yo la base, como yo siempre les digo, hay que hacer una base delgada y con el acrílico cristalino o transparente que es el que vamos a estar aplicando a continuación, vamos a dar el grosor. Vean la perla que yo pongo en el área de peralte, la voy difuminando de lado a lado y hacia punta. Después presiono con punta y levanto lo que es la perla donde comienza para evitar que me queden escalones. Yo siempre trato de desaparecer líneas para evitar que me queden escalones. Ustedes pueden observar aquí. Voy difuminando. Recuerden siempre ir difuminando también los laterales porque muchas veces se nos pone ancha o se nos engruesa la uña de esa parte y pierde la forma natural que nosotros queremos hacer. Aquí vamos a terminar con el encapsulado en área de cutícula. De igual manera con la punta del pincel, sello, área de cutícula y con cuerpo voy difuminando para que el acrílico me quede parejito. Esto es muy importante, chicas, que ustedes lo vayan haciendo, que lo vayan practicando para que el momento de ustedes limar no tengan tanto trabajo. O sea, que lo que vayan a limar sea lo mínimo para no durar tiempos. Eso es ahorrar tiempos y mejorar nuestros tiempos en las aplicaciones. Ya una vez que ustedes van a observar aquí que yo ya lo encapsulé, después de esto voy a empezar a limar. Aquí es donde está el fire, chicas. Aquí la verdad me dio risa. No quise borrar el pedacito porque dije no, lo voy a dejar para que mis chicas vean cómo yo también batallo. Cómo es que mi preparación de la uña natural para trabajar o para hacer diseños, estar practicando en ellas, vean, vean aquí. O sea, ustedes van a observar aquí lo que pasó. Aquí estamos limando faldones, siempre en recto, siempre en recto para que el faldón te quede bien derechito. Y después vamos a limar laterales que aquí les estaba mostrando que debe ser como sesgado. Pero vean lo que pasó aquí. Vean nada más lo que pasó aquí. Ven, chicas, las uñas no se maltratan al momento de hacerlo de esta manera. Se me despegó la uña completamente y mi uña natural queda brillosita, queda normal. Eso es porque, no sé, o sea, le limé muy fuerte, no sé, y salió botada la uña. Corté el demás pedazo y ya no le quise seguir grabando para no hacer el video muy largo. Estos materiales que les mostré a continuación, tanto el sticker como este imán para el efecto espejo, para el efecto ojo de gato, lo vamos a estar utilizando. Aquí lo estaba midiendo y estaba mirando hasta dónde iba a quedar, tratándolo de aplicar bien para saber más o menos cuánto es lo que le iba a cortar al sticker. Pero ya después de esto, lo vamos a pegar con resina. Yo les digo que lo peguen con resina porque es la manera más fácil de hacerlo, pegarlo con resina. Aquí estamos utilizando la resina de Elegance que es la que venden aquí en mi ciudad local y solamente le voy a dar una línea como diagonal porque el sticker va a ir en diagonal. Entonces, vamos a empezar a aplicar lo que es el sticker en el dedo, en la uña, perdón. Lo vamos a estar aplicando de orillita, tratando de que quede en la orillita a orillita, chicas. Que no les quede como que les falta un pedacito, sino que siempre, siempre, siempre pongan lo primero de la orillita donde va a ir y después jálenlo hasta el otro extremo. Ya después de esto, yo el pedacito que quedó lo quité con unas tijeritas o tú lo puedes limar, se cae con la lima. Aquí este es un esmalte que es con el que vamos a estar haciendo el efecto ojo de gato. Lo vamos a estar esmaltando solamente como en diagonal sin llegar a cubrir el sticker, siempre como que contorneando el sticker para que no pierda esa, ¿cómo se dice? Esa textura el sticker también o que no pierda pues lo bonito del diseño, chicas, lo bonito del diseño. Aquí lo vamos a estar esmaltando, recuerden esmaltar delgado también, capas delgadas. Estos esmaltes en gel que son los efectos de gato, los ojos de gato son de la marca RJ o JR, no me acuerdo muy bien, pero están súper pigmentados. Yo con solamente esta capita es con la que tuve para dejarlo súper, súper pigmentadito y después aquí vamos a aplicar los imanes. El imán este como que casi no se notaban mucho los efectos, el efecto, chicas, como que el imán ya no estaba sirviendo mucho, entonces, pero de todos modos decidí mostrarles el diseño, quedó bonito, la verdad, agarró muy poco el efecto, ahorita ya más adelante se los voy a estar mostrando el momento de yo girar y mover los dedos, aquí se ve como si no hubiera agarrado nada de efecto, pero sí lo agarró, solamente que en cámara como que no lo detecta mucho, puesto que les digo que lo agarró un poquito más, más bajo, como que ya tengo que comprar unos imanes, pero la verdad quedó hermoso el diseño. Aquí más adelante, aquí les trato de mostrar cómo es que se ven los diferentes como líneas o así, este es el gel para foil, el que yo utilizo para transferir el foil, es un gel que se cura en lámpara por 30 segundos y después de eso puedes aplicar el foil y te va a quedar pegado, pegadito, pegadito, pero es gel, no es pegamento, es gel, tienes que curarlo en lámpara. Bueno, con este mismo vamos a estar haciendo la aplicación en toda la base de la uña, esto me va a servir de aparte de pegar yo mis cristales y mis cristales no se le caigan a la clienta o no se le caigan al diseño, lo que va a hacer es encapsular un poquito mejor lo que es el sticker, que es lo que me encanta a mí, aunque el sticker está muy, muy, muy planito, me gusta mucho tenerlo bien encapsulado, entonces, este gel me va a ayudar a eso mismo, a encapsular por completo el sticker, a que cuando yo toque la uña, después de que salga de lámpara y se le quite la inhibición de oxígeno, yo puedo tocar la uña y no se van a sentir ni un levantadito, ni un bordito, ni nada. Ya aquí vamos a estar haciendo la decoración con cristales de diferentes tamaños al lado solamente de cutícula, pero solamente hacia una dirección, no lo vamos a estar poniendo en todo el área de cutícula, o sea, rodeando el área de cutícula completamente, sino que solamente a una dirección donde no está el sticker y donde no está el color del efecto ojo de gato. Lo vamos a estar aplicando, recuerden que si ustedes tienen cristales pequeñitos, eso le da un plus al diseño, porque vas poniendo de cristales entre más grandes y luego más pequeños y le va dando un plus y se va viendo súper mejor el diseño, entonces yo te aconsejo que si no tienes cristalitos, te compres la imitación Swarovski del número 2, la más pequeña que hay es, para que tengas esos plus en tus diseños, para que esos cristalitos te ayuden a darle un plus a tu diseño y si tienes balines, ponles, ponles balines también. Ahora, con este gel de MC que es el que utilizo yo en los diseños, en los videos que yo les paso a mostrar, le vamos a dar finalizado ya para terminar lo que es completamente el diseño. Vamos a terminar el finalizado, ustedes pueden ver el diseño, qué hermoso se ve, un diseño muy elegante, la verdad, un diseño muy elegante, está muy bonito, a mí me encanta bastante lo que son los diseños elegantes, trato siempre de subirles a ustedes algo sencillo, pero bonito, que ustedes puedan meter en su mesa de trabajo. Aquí solamente le vamos a dar finalizado como pueden observar, yo siempre sello laterales y siempre sello puntas, chicas, eso es muy importante sellarlos para evitar que se nos levante el gel. Vamos a sellarlo perfectamente y después de esto yo limpio los laterales y me llegó a quedar un poquito más de gel sin querer queriendo y haría de punta un poquito y ya les voy a mostrar el resultado final aquí. Ese es el resultado final, vean cómo le puse la mano y se ve el efecto ojo de gato en la punta donde pusimos el color, se ve como un destellito, ahorita los voy a estar moviendo y girando para que ustedes mismos alcancen a ver o apreciar un poquito más el efecto. La verdad, a mí me encantó el efecto, me gustó bastante el efecto ojo de gato, me gustó bastantísimo, miren, ahí se va a empezar a ver, ahí, vean cómo se alcanza a ver, como esas lucecitas así diferentes, así es como quedó el efecto ojo de gato. La verdad, me encantó bastante, espero que también a ustedes les haya gustado muchísimo este diseño, espero que me lo compartan, que me le dejen un corazón, un like, perdón, un like, que me dejen sus comentarios que quieren ver en los videos y recuerden que esta noche, chicas, a partir de las 7 y media de la noche, a partir de las 8 de la noche, perdón, hora mexicana, vamos a estar haciendo transmisión desde aquí, de mi cuarto, desde mi cuarto, vamos a estar haciendo las transmisiones, puesto que les digo que ya está haciendo un poquito de frío y me da cosa ir y enfermarme allá en el local, pero les vamos a estar haciendo la transmisión aquí para que estén listas y de todos modos yo les estaré avisando por el grupo de WhatsApp a las que estén ahí. Es todo por el video y por el diseño, estas son las fotitos que yo les dejo compartir, nos vemos hasta el próximo video, yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo videito. ¡Chaito Valdez!